¿Qué es el libro de Wilk? Para mí Wilk ha sido mucho más que un libro. Este libro ellos lo consideran especial. Es uno de los momentos que ellos están esperando más de todas las actividades que hacemos. Les ha entusiasmado. La primera vez, de verdad, en 10 años, encontrar un libro que les ha gustado a todos. Cada momento que les decía aquí nos quedamos y nos esperamos a la semana que viene, era toda una tragedia. Claro, en algún momento hay que cortar o se enfadan. Les ha enganchado a muchos y algunos no se han podido aguantar, se han ido a casa y se lo han terminado. Y la mayoría de ellos en menos de una semana lo habían leído ya. Niños no lectores habitualmente, en tres o cuatro días se lo merendaron. Un libro que no perdía en absoluto la aventura, la intriga. Han entrado poco a poco también en el fondo de la cuestión, en las ideas. Wilka les ha permitido el darse cuenta de una serie de pilares importantes dentro de su propia convivencia. Sí que aparece ese espíritu crítico y empiezan a interrogarse. Dona, pero a pensar. Es un libro o ver. Pudieron conseguir algo que para mí es muy importante, que es el hecho de la empatía, de poder ponerse en el lugar del otro. Y cómo ahora lo estamos trasladando a la propia aula. El libro tiene una propuesta didáctica para mí fenomenal, tiene un montón de actividades, un montón de dinámicas propuestas. Y dona el serio de sus valos, no que se hacha fet a partir de, uy, que estiguen ahí y fiquen esos valos. Tienen una idea de cómo funciona el mundo, pero ellos piensan que están fuera de ese mundo. Ofrece unas pautas mucho más reales que la realidad que ellos están viendo. Les ha abierto los ojos a conocer lo que realmente es el mundo. Creo que no hay nada que te pueda hacer más feliz que ayudar a los demás si a ti estás colaborando a un mundo más justo, que es lo que podemos estar consiguiendo con este libro. Saben que con lo que se recoja va a ir destinado a que otros niños puedan acceder a tener una educación como la que ellos tienen. Sienten orgullosos de que están ayudando y también están colaborando con otras personas. Uno va a dar posibilidad a esos niños que no tienen acceso para poder recibir lo que ellos de manera muy normal y que no le dan importancia tienen. Wilka construye escuela. No solo literalmente, porque está construyendo escuela en Madagascar, sino también aquí, por todos los valores que se trabajan a través de este libro. Wilka construye escuela, Wilka construye persona, Wilka construye una nueva sociedad. Wilka construye una nueva sociedad.